Nosotros lamentamos profundamente que en medio de una campaña tengamos que referirnos a este tipo de publicación que hicieron algunos medios digitales no de una nota de prensa, sino de un livello cargado de una serie de juicios, de valores que yo digo que si los medios que la publicaron lo hubiesen leído con detenimiento no lo hacen. Yo no me había referido a esa campaña viesa, rastrera, malintencionada y perversa porque estaba recabando la prueba de lo que se decía en esa nota. Básicamente se decía dos cosas. Primero que yo había emitido un cheque sin fondos y la provisión de fondos. Y segundo que contra mí había una querella por estafa. En ese momento yo como abogado también y como estoy en medio de una campaña y me quieren ganar haciéndome una campaña de descrédito, no con votos que deben hacer el 18 de marzo. Yo recabé la prueba. Entonces me fui al banco VHD, que es el banco emisor del cheque. Y aquí le estoy dando a ustedes una prueba, una certificación no mía, sino del banco VHD. Donde el banco VHD certifica que cuando la señora se presentó al banco a hacerlo efectivo por caja entonces a ella se le pagó el cheque. O sea que no es cierto que no tuviera provisión de fondos. Eso es lo primero. Segundo, que yo tengo una querella por estafa. Los que utilizaron el término estafa no lo conocen en términos jurídicos. Eso tiene unas implicaciones que la gente que lo usó no la sabe. Pero también recabé la prueba y le solicité a la fiscal titular de Santiago, Luisa Viranzo, que me emitiera una certificación indicando si contra mí se había depositado, antes, durante o después, algún tipo de querella. Y aquí le estoy presentando a ustedes una certificación reciente, inclusive, de fecha 9 de febrero del año 2018. Para que no se diga que yo tenía esta certificación antes, no, no, posterior. Y esa certificación que le estoy entregando a ustedes, Luisa Viranzo dice que yo no he tenido, ni tengo, ni querella, ni denuncia penal. Por lo tanto, solamente esos dos documentos demuestran que se trata de una campaña sucia, de una campaña rastrera, malintencionada. Ayer, precisamente, Wilton Guerrero, el senador, tuvo que pedirle excusa pública a Hipólito Mejía, porque utilizó unas declaraciones que están constituidas como difamación e injuria. Nosotros sabemos cuáles son los adversarios de nosotros y quién está dentro de esta campaña, dentro de mi partido y fuera de mi partido. Yo le exhorto a mi partido que tome carta en el asunto, porque a ellos le vamos a decir quiénes son los que están detrás de esta campaña rastrera, aviesa y malintencionada. Y a los comunicadores y a los medios que son adversarios de nosotros y que están respondiendo a intereses económicos y políticos, solamente le decimos que le damos un plazo de 24 horas para que se retracten con esta prueba que nosotros estamos presentando. Lo estamos intimando a esos medios hoy y a esos periodistas por acto de algo así. 24 horas para que se retracten. Si no lo hacen, van a ser demandados por difamación e injuria. Y segundo, a los que nos están avanzando dentro del PRM, que con este tipo de campaña no me van a ganar, tienen que ganarme con votos el 18 de marzo. La candidatura de nosotros en este momento tiene un 10% por encima del más cerca que está de nosotros. No hay manera de ganarnos la convención del 18 de marzo y mucho menos con esta campaña malintencionada, perversa y aviesa. Así no nos van a ganar. Por último, nosotros de ahora en adelante lo vamos a enfrentar en el terreno que ustedes quieran. en el terreno que ustedes quieran. Porque no nos van a quitar la candidatura. Nosotros tenemos la mayoría de los militantes y los dirigentes del PRM. Entonces, no nos van a ganar de esta manera. Lo vamos a enfrentar en el terreno que ustedes quieran. Gracias. 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 Gracias.